... El titular de la Comisión de Valores, Alejandro Banoli, desmintió que se esté estudiando la posibilidad de intervenir al Grupo Clarín. Aquí la nota. No hay en marcha en la CNB ningún dictamen, ningún proyecto de resolución que implique una intervención a Clarín, a Cablevisión, como toda esta ola de rumores que de manera irresponsable muchos echaron a rodar. Yo en principio preferí no hacer caso, pero evidentemente esto ha tenido una trascendencia institucional importante y me parece oportuno aclarar a toda la gente que nos está escuchando ante toda esta cadena de versiones mediáticas que se han echado a rodar, de que no hay en el ámbito de la CNB ninguna evaluación en este momento, ningún dictamen, nada a consideración del directorio de la CNB en esta instancia. Como quiero desmentir también, que se ha echado a rodar también en algunos medios de prensa, esta versión de que se hubiera despedido personal de la CNB, de que hubiera habido algún castigo contra personal de la CNB. O sea, de ninguna manera. La CNB está funcionando regularmente, es un organismo que tiene que velar porque se cumplen las leyes, lo vamos a hacer de manera estricta, pero serena, prudentemente. Vas cumpliendo la ley, así que, bueno, estas son operaciones de prensa, operaciones mediáticas, políticas, que no tienen nada que ver con el funcionamiento que tiene un órgano de control que está cumpliendo la ley.